Hola Hoy no estoy tomando avena Déjenme decirles Les voy a contar esta anécdota rapidito Yo usualmente compro Mi avena en bote De sabores Pero esta vez que fui a Costco Traje avena de En bolsa Y hace unos Tres o dos días me salieron Unas partículas En la avena Porque en el final Siempre le pongo bastante avena A la taza porque en el final me gusta Comerme la avena con una cuchara Pero me salieron Partículas cuando yo Empecé a masticar me tronaron feo Los dientes Y ya no la quise usar así es que ahora Tengo que comprar mi frasco Y botar las dos bolsonas que traía De cinco libras Pues no lo quise ir a devolver Porque las partículas que habían en la taza Las escupí Y pues no Lo eché a la basura Y yo no quise ir a devolver Bueno Eso era lo que yo iba a hablar Ahorita vamos a hablar De este señor De los cien mil quetzales Este señor Cuando fue ayer a dejar los cien mil quetzales Van a entrar a cavarme Como lo han hecho Que me han entrado a cavar Pero fíjense Las cosas las tenemos que hablar Como son Los niños donde él fue A grabar Los niños donde Marisol Le apedrearon el carro al hombre Y pues le astillaron el espejo Pues por algo le pasan las cosas Déjenme decirles que él dice Que llevó cien mil quetzales Y yo vi Que llevó los cien mil quetzales No creo yo Yo no creo en esto Esto es una manera Para él De hacerse fama De que todos los que le lamben el fundío A este hombre Sigan Tapados de los ojos Y ellos sigan Pensando que es el ángel terrenal De hecho mucha gente Le dicen Mi osito lindo Cuanta hipocresía No Imagínense Cuanta hipocresía Que le diga Mi osito lindo Porque yo digo Puta en el mundo Está lleno de gente Lambona Y de gente doble cara Hipócrita Llamarle osito lindo Por la gran puta Si parece elefante Güey A mí me dicen Que estoy peor Que este Susodicho Pero En yo sintiéndome Menos que él Del peso Pues me vale Tres hectáreas De mierda Que vengan a aventar acá ¿Dónde mantiene este hombre Tanto dinero? Porque el banco No da tanta cantidad De dinero Cuando uno va a sacar Este hombre mantiene El dinero Metido En su En su casa ¿De dónde ha sacado Tanto dinero? ¿De dónde está sacando Tanto dinero? Caray Cuando a este Este hombre Se contradice Cuando a este hombre Los suscribensos De ese canal Le dijeron Que se hubiera De haber hecho Una casa grande Algo más bonito Algo que él Se mereciera Él contestó Mi presupuesto No me alcanza O sea No le alcanzaba El dinero ¿Y de dónde sacó Cien mil quetzales Entonces? Si no tiene Presupuesto Quiero que También tomen Nota La casa Que le dio A la Daniela Es una casa Donde Alguien Un suscriptor Había mandado Para que hicieran Una escuela Para los niños Pobres de jabalí Eso también Hay que tomar En nota Hay muchos Casos Que él tiene Detrás Y no los Termina Carajo Esos cien mil Quetzales No existen No No se los va a dar Él dice Que ya se los dio De hecho Ahí le dijo Se le quedaba Viendo a la Marisol Y le dijo Usted Tiene conciencia Cuántos son cien mil Ella dijo No Pero si veo Que es mucho dinero ¿Qué quiere usted Hacer con cien mil? Pero El final le dice Usted quiere Que Lo quiere usted Eh ¿Cómo usar Esta palabra? La tenía En mi mente ¿Cómo se llama Cuando alguien Lleva Él Él le dijo Lo quiere tener usted O quiere que se lo administre Exactamente Muchas gracias Mija Él le dijo Esta palabra Si quiere quedárselo Ella O quiere O se lo lleva Él Para administrarlo Él Se lo fue a dar Para que todo el mundo Viera que es el ángel Terrenal Pero a la misma vez Se lo llevó Si va a haber casa Quien sabe Y si hace casa Será Será con el material Más Pero más Barato Que hay en Guatemala Porque este hombre Los que somos Guatemaltecos No nos va a meter El dedo A darnos a tole Con el dedo A muchas personas Que no son de Guatemala Sí Pero a nosotros No Porque sabemos De precios Entonces Que va a hacer Este tipo Que va a hacer Lo que hizo Como hizo Con Doña Rosa Hizo como Que le dio Los 50 mil Pero en realidad Ahora dice Que Con la casa Dijo Que no alcanzaba Que había terminado Que Hasta donde llegó Él dijo Hasta donde llegó Lo mismo Va a pasar Con la casa De la Marisol Que va a ser Para los niños Va a salir Con el tema Que el dinero No le alcanza Va a poner El material Más barato Y va a seguir Pidiendo Ah Es que hay que ser Inteligente Por favor Los que miren Esos videos Él sigue Lucrando Con toda Esa gente Sigue Lucrando Déjenme Decirles Que hubimos Muchísimos Barrios Que denunciamos Con la PGN Lo de este Hombre Pero también Hubieron denuncias Para que el Ministerio Público Lo ande Guachando Y que lo Investigue Las autoridades De donde Está saliendo Tanto dinero De hecho El canal De Mr. Charlie Ya no subió Videos Porque el mismo Con su propia Boca Dijo Que tenía Problemas Con ese Canal Hubieron Muchas Denuncias Porque Él Lucra Con la pobreza De los De los Niños O sea Hizo Como que Iba A dar Lo dio Para el Video Y lo Quitó Según Para Administrarlo 100 mil Quetzales Hizo Mucho Más Con 35 Videos Que había Tirado Hasta Donde Yo Le Conté De La Muerte De La Niña De La Bebé Astrid 35 Videos Y Todos Con Muy Buenas Vistas Ahí Hizo El Triple De Los 100 Mil Quetzales Pero Va A Seguir Haciendo Mucho Dinero Porque Sigue Lucrando Con El Mismo Tema Todos Los Días El Dinero Y El Dinero Haciendo Dinero Graba Y Graba Y Graba El Mismo Tema De Estos Niños Y Marisol Quiero Que Quede Claro Que El Dinero Cuando Hacen Casas Los Suscriptores Lo Mandan Este Dinero Que Este Hombre Está Dando Ese No Es Dinero Bien Habido El Se Queda Con Su Buena Parte Porque Sus Casas Son La Peor Mediocridad Que Hace Unos Cajones Mal Hechos Entonces Del Dinero Que Mandan Los Suscriptores El Va Desviando Y Ahí Es Donde Va Juntando En Su Casa Los Miles De Quetzales Que Tiene Escondidos Porque A él No Le Conviene Meterlo Al Banco Porque En El Banco Guatemala Es Muy Pero Muy Peligroso Y Te Empiezan A Investigar Y Te Dicen De Donde Está Saliendo Tanto Dinero Es Muy Peligroso Meter Y Meter Y Meter Y Meter Dinero Porque Empiezan A Investigarte De Donde Sale Dinero Como Ya Lo Van A Empezar A Investigar A Este Hombre De hecho En Un En Vivo Dijo Que Él No Nos Odiaba Que No Nos Guardaba Rencor Porque Hablábamos De Él Es Que No Tiene Por Que Odiarnos Ni Guardarnos Rencor Simplemente Nosotros Hablamos Lo Que Miramos Lo Que Todo Mundo Ve Lo Que Él Hace Pero No Me Voy A Quedar Conforme Hasta Que Las Autoridades En Guatemala Lo Investiguen De Donde Salen Esos Miles De Quetzales Porque Hay Que Controlar A Este Tipo De Donde Está Sacando Tanto Efectivo Si Youtube Te Depositas Directo A Tu Cuenta De Banco Entonces Todo Efectivo De Donde Sale De Hecho El Día De La Carne Asada El Tipo Como Se Anda En Todos Los Videos Se Anda Atascando Carga Las Bolsas De Snack Y Bebidas Y Se Anda Atasque Y Atasque Ese Día Le Dijo A Marisol Que Quería Doble Carne O Triple Carne Y Triple Coditos Triple Frijoles Con Moscas Porque Yo Vi Que La Daniela Le Sacó Una Mosca A Los Frijoles Y Yo Tengo La Captura Pero La Marisol No Le Quiso Dar Precios O Sea Le Regaló El Plato De Comida Pensando Que Es El Gran Ángel Terrenal Y Que Hay que Hincarse Uno Y Rezarle Esperen El Siguiente Video Familia ¿Vale? ¿Vale? Gracias.